hola qué tal bienvenida a mi canal y pues como sabes septiembre no sólo es el mes de la patria también es el mes para estar preparados se hacen simulacros aquí en méxico incluso en eeuu ya está es oficial en fema sacaron también en su página de internet la lista de los artículos que uno debe de tener para estar preparado las primeras 72 horas en caso de emergencia o desastre natural y pues como parte de de esa dinámica en este mes lo que te traigo ahorita es mi kit de primeros auxilios para en caso de emergencia lo que hice fue que en esta bolsita que compré en prichos que originalmente es una hielera con pintura textil le marque aquí una cruz que de hecho debería ser al revés no más bien parece la bandera de suiza en vez de un botiquín de primeros auxilios pero bueno creo que se entiende bastante y con esta cita lo que haré es unirlo a través de un mosquetón a la mochila de 72 horas para estar preparada en caso de cualquier emergencia vamos a ver qué contiene pues lo primero que traigo aquí son unas jeringas desechables de plástico estériles en caso de que se tenga que administrar ya sea mí oa otra persona alguna solución o bien extraer algo del cuerpo de alguien o incluso para administrar otro tipo de medicamentos traigo aquí una bolsa de plástico normal que siempre es útil y con otro tipo de medicamentos me refiero a estos porque como saben yo tengo unos gatitos entonces también tengo que pensar en ellos y aquí traigo una el médico el antibiótico que a ellos les han recetado siempre que es éste con un pedazo grande de papel aluminio en caso de que tenga que triturar las tabletas y aquí en un papelito impreso incluso con esta letra de gato la dosis que se tiene que administrar a cada gatito en caso de ser necesario y para eso también pueden ser útiles las jeringas para en solución meterse las a la boca y poderse las administrar también traigo aquí este ungüento o pomada de la tía que yo vacié en esta pequeña latita que era venían aquí unos bálsamos labiales que que desocupé y pues imprimí la portada de la del ungüento de la tía yo sé que venden también en esta presentación en el mercado pero no quise comprarla porque ya tengo esta que es la original y pues para qué gastar si ya tengo esta y la puedo bien utilizar sólo vertí un poco en la latita para llevarla esta es veterinario este ungüento es veterinario pero también ya está comprobado que sirve también para humanos yo lo he probado y si me ha sido efectivo traigo también en esta bolsita que es como de plástico que era una envoltura de algo una serie de test que pueden llegar a ser medicinales traigo este que es de menta en caso de que apenas se vaya uno a enfermar de la garganta este de pasiflora porque pues en casos de emergencia la gente se estresa mucho y este para tranquilizarnos este que puede servir en caso de una infección en los ojos este venía así sin bolsita yo le puse aquí el nombre de hierbabuena para el estómago este de broncolín por si ya les dio o nos dio tos y este de canela igual para el resfriado también traigo aquí dentro del kit en este tarrito que me dieron de una muestra un poco de carbón activado me hubiera gustado contar con cápsulas para poder traerlo ya encapsulado y no nada más así el polvito pues suelto dentro del envase pero lamentablemente no tenía capsulitas en las cuales vaciarlo y pues preferible tenerlo a no llevar nada este en caso de cualquier intoxicación tanto para hombres como para animales traigo igual aquí en esta otra bolsita que era como de una brochita todas estas bolsitas que son como de plástico grueso yo las voy guardando para después empacar cosas que se ofrezcan y llevo aquí estos cigarros yo no fumo pero en ocasiones resulta que tenemos aire en el oído o en el ojo y son muy útiles estos para sacar el aire tanto de los oídos como de los ojos se pueden los oídos con un cucurucho de periódico pero la verdad es muy difícil y hay que tener una muy buena técnica y con estos es más fácil y así nos evitamos también ya el dolor de oídos traigo aquí una cinta micropor en caso de que sea necesario pegar algo traigo una venda normal como pueden ver no tampoco invertí mucho dinero en armar este kit el chiste es tenerlo está ya trae aquí su ganchito para que sujetarla traigo esta que es una venda elástica está así es elástica traigo aquí esta muestra que me regalaron que es un gel de ducha pero se puede usar pues para lavarse las manos en caso de que sea necesario aquí traigo estas que son también de prichos que son compresas instantáneas en este caso la cajita trae dos compresas individuales y hay muchos vídeos que muestran cómo se usan se rompe una de las fases se agita y al mezclarse se produce el frío instantáneo en caso de alguna herida por ejemplo que haya que desinflamar y no se cuente con pues lo típico también traigo estas compresas calientes como son dos frías pues metí en mi kit dos calientes igualmente estas no sé si se presionan o se agiten en el caso de que de que sea una situación de hipotermia y bueno en estas bolsitas que sacaron también en prichos que eran para viaje yo las utilicé para guardar aquí medicamentos en este caso traigo en esta lo que son un blister de amoxicilina que son antibióticos un blister de ibuprofeno en cápsulas que es analgésico y este blister que trae un antigripal para el resfriado con amantadina aquí en estas otras chiquitas en esta chiquita traigo varios curitas o banditas como les llaman en españa de diferentes tamaños traigo también estas que me obsequiaron en el laboratorio yo las pedía a la persona que estaba sacando las muestras de sangre que son toallitas de con alcohol para limpiar para limpiar la herida primero y después ya ponerle el curita o la bandita en la otra que venían dos bolsitas que es así chiquita ya no la voy a sacar porque pues está un poco a presión y además aquí se ve que es una gasa absorbente estéril traigo dos cuatro gasas en esta bolsita cuatro gasas absorbentes estériles obviamente en estas bolsitas de plástico por si hay humedad no se echen a perder continuando con las bolsitas estas grandes que compré en dos colores en bueno no había rojo pero compré en este fuchsia y en azul cielo un pedazo de algodón y aquí se alcanzan a ver varios hisopos para lo que se requiera en una en cada una de estas dos bolsitas también chiquitas de la el juego azul lo que traigo es voy a abrir nada más una las dos traen lo mismo y es un cubrebocas dobladito un juego de guantes de látex estos guantes no están estériles pero es en caso de que pues haya alguna situación y no nos dé ni a nosotros ni a otros pues la preocupación de de curar al que sea necesario por no traer guantes entonces aunque no estén estériles son de látex y son muy útiles y estas toallitas limpiadoras que originalmente son para pantallas y lentes pero si ven aquí atrás es alcohol isopropílico entonces pueden ser útiles también para limpiar ya sea la herida o lo que hay la superficie que haya que limpiar antes de hacer la curación traigo también aquí unos tapones para los oídos pues para poder pasar mejor la noche en caso de emergencia porque al menos yo nunca me había imaginado lo que puede ser un desastre de esa magnitud no sé si ustedes hayan visto la telenovela de Moisés y los diez mandamientos la telenovela brasileña porque cuando uno lee la biblia en éxodo dice que nada más dice que hubo gran clamor en egipto y tú dices ah bueno ok pero nunca te lo imaginas hasta que no lo ves no y puede llegar a ser espantoso y hasta terrorífico entonces por eso decidí agregar a mi kit un par de tapón de oídos posteriormente en estas cajitas que compré en prichos lo que traigo es los siguientes son dos cajitas esta y la del otro modelo que dice you're beautiful vamos a revisar lo que empaque en cada una de ellas esto muy pocos kits lo traen pero yo decidí adicionarlo en este traigo una pequeña botellita de agua estéril esta la saqué de un antibiótico en donde sólo utilice el polvo traigo unas pinzas de depilar en caso de cualquier astilla o algo así y después esta serie de frasquitos que compré eran de unas muestras de perfume pero yo los compré y lo que traigo aquí en este por ejemplo es un poco de acetona en este traigo cloro aquí traigo aceite mineral todos están etiquetados con marcador indeleble y pluma para que no se les vaya a borrar el contenido en este caso traigo agua oxigenada en este caso protegía el frasquito con una cinta de electricista o cinta de aislar que es negra porque ya saben que la el agua oxigenada se degrada con la luz y para protegerlo de la luz entonces aquí agua oxigenada lo mismo pasa con el yodo por eso tuve que forrar también el frasquito con este cinta negra para que no se vaya a degradar el yodo traigo aquí alcohol y aquí traigo mertiolate y en la otra cajita lo que tengo aquí es pues cosas ya más random no por ejemplo aceite de unción porque no pues las enfermedades no sólo son físicas también pueden ser espirituales aceite rojo en caso de que se requiera lubricar algo así traigo vinagre vinagre blanco que sirve también para muchas cosas pinol igualmente por si hay que desinfectar algo no sé traigo aquí un poco de ddt en caso de insectos insectos rastreros o que que no queremos que se nos acerquen los insectos y en ese mismo sentido traigo aquí un poco de citronela para los mosquitos para alejar a los mosquitos y que no nos estén picando y traigo este wd 40 mejor conocido como afloja todo en caso de que sea también necesario retirar alguna pieza o algo y que esté muy apretado bueno ya traigo aquí el afloja todo ya casi para finalizar lo que traigo aquí son estas tijeritas que también compré en prichos que son salieron para cortar el bigote de la nariz pero bueno aquí se se pueden utilizar tanto para cortar las vendas las gasas la ropa en caso necesario tienen muy buen filo y además la punta es roma en caso de que se tenga que cortar la ropa no se va a dañar al a la persona tengo esta lamparita que también compré en prichos que ya muchos han visto que tiene dos funciones la función normal de lámpara y la función de intermedia intermedia como para con el botoncito verde mandar señales de auxilio o señal o cualquier tipo de señalización y pues como saben en estos kits es importante hasta cierto punto duplicar en caso de que algo falle y por eso yo traigo esta lamparita que compré con los chinos que esta no requiere baterías esta sí ya te trae las baterías incluidas no traigo aquí otro fuego pero traigo esta lamparita que es de un teodo aquí se prende y cuando se acaba la batería simplemente aquí con esta palanquita que se saca así se saca y con la energía de uno mismo de del cuerpo humano se vuelve a recargar y ya vuelve a aprender esto por si pues no tenemos es de noche o se acaba la pila de la otra o hay que prestar esta a bien más bueno que no nos quedemos tampoco sin luz traigo también un encendedor que es este que de este lado dice de los datos de un baby shower no lo voy a mostrar por eso pero pues es un encendedor común y corriente y finalmente traigo aquí este que salió también en en la colección de los artículos del mundial porque pues uno puede hacer muchas cosas por sí mismo pero nada como esperar a los servicios especializados y cómo te van se van a dar cuenta los paramédicos de que necesita uno ayuda pues mediante el silbato es muy importante este incluso lo tengo anudado al interior de la bolsita no lo no se puede quitar a menos que se corte el cordón y la verdad es que estos silbatos a mí me gustaron mucho porque a pesar de ser baratos y se ven a simple vista corrientitos tienen mucha potencia si estás usando audífonos te recomiendo que te tapes que te los quites que le bajes el volumen a tu teléfono a tu tableta o a tu laptop a tu computadora donde estés escuchando este vídeo porque voy a hacer una prueba de sonido de este silbato lo voy a asilbar a soplar primero normal y después con toda la potencia para que ustedes escuchen ahí fue normal ahora va con toda la potencia pues sí como pueden ver así es más fácil que te localicen los servicios de emergencia y finalmente lo que hice fue que al interior de esta bolsita con silicón caliente le coloque aquí una serie de resortes simplemente para contener todas las cosas en orden que no se estén volteando ni saliendo de su lugar a miren me faltó enseñarles esto estas las compré en gualdos y es son unas son es luz química en el caso de que son de estos popotitos que ya saben los agitan los rompen y te dan según la etiqueta decía hasta ocho horas de luz en caso de que pues esté una situación de oscuridad aquí tenemos dos popotitos de luz química así venían en su en este popotito más grueso y lo único que hice fue sacarlos del empaque pero también traigo esto y te decía que aquí lo que hice fue colocar estos resortes a todo alrededor de la bolsita para mantener contenido todos los productos los medicamentos y todos los artículos del kit y que no anden bailando y eso es todo en mi kit de primeros auxilios en caso de emergencias o desastres y si te gustó este vídeo por favor dale like me gusta manita arriba o thumbs up déjame tus comentarios suscríbete y activa la campanita y compártelo en tus redes sociales muchas gracias por ver y nos vemos la próxima chao